Pasó en vivo en Gamba Play y ahora volvés a vivirlo. Dijo, no, de vuelta chicos porque sale mal. Contame un detalle de eso. Yo quise extender mis tomas lo máximo. ¿Lo viste el video? ¿Lo vieron? Lo vimos, lo vimos, lo vimos. ¿Qué tienen para acotar ustedes? Termino en un baúl, ¿entendés? El baúl de un auto. Las tomas de Coqui eran a las 4 de la mañana, nos queríamos ir todos a dormir y él seguía compenetrado con el personaje porque es un problema profesional. Muy difícil sacarlo del personaje. Es difícil. Soy buen actor. Es muy buen actor. ¿Vamos con ese? Vamos. Y bueno, dale. Para que no me pude concentrar, ¿entendés? Fue enfermizo eso. Silben todos, por favor. Son las 3 de la mañana y no paro de pensar. Conocerte fue un viaje de ida sin frenar. Me gusta cuando me veas, lo que depide mi vida. Me coqueteas, me esteriqueas. Te quiero así. Con tu locura divina. Y tu enfermizo paraíso. Con tus ojitos chinitos que me hacen no poder olvidarte. Yo no quiero hacerte mal. Yo no quiero hacerte mal. Cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más. Te invito a salir. Te invito a salir. No pienses mal de mí. Juguemos al romance. Que nadie nos podrá mirar. No pude resistir. Las noches que te vi. Tus caprichos por mí. Tu estilo es fascinar. Te quiero así. Con tu locura divina. Y tu enfermizo paraíso. Con tus ojitos chinitos que me hacen no poder olvidarte. Yo no quiero hacerte mal. Cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más. No escuches todo el murmullo. Dejo mi marca dentro tuyo. Quiero decirte tantas cosas. Puedo decirte tantas cosas. Recordarás por siempre estas palabras. Cada vez te quiero más. 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 Música, deportes, entrevistas. Seguí viendo más videos Gamba en nuestro canal. Música. 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 Música.